Música Muy buenas, pues hoy estoy aquí para traeros una guía de cómo conseguir a la bestia espíritu Gara Bueno, tenemos que tener una serie de consideraciones antes de empezar con esta guía La primera de ellas será que debemos estar en la especialización de bestias en el cazador Que no requerirá nivel 100, simplemente requerirá que estemos por las zonas de Draenor Pero hay que tener en cuenta que queremos por zonas de nivel superior a 90 Incluso alguna zona por el final de la cadena de nivel 100 Y por lo tanto nos va a ser muy difícil si no tenemos este nivel, ¿vale? Y además, creo que he dicho cadena de misiones Realmente no es correcto porque a lo largo de todo este proceso no vamos a tener misiones en concreto Sino que van a ser una serie de pasos, una ruta por la que tendremos que ir hasta que hayamos conseguido a Gara Yo ahora mismo no tengo la bestia espíritu Gara Y me he propuesto conseguirla ahora con vosotros No tengo un gran nivel Como podéis ver, mi equipo no llega a nivel 600 Y por lo tanto, pues bueno No sé si va a ser un reto, si va a ser demasiado alta la zona de nivel 100 Pero entiendo que la podremos hacer Así que, para comenzar, quería mostraros un esquema de cómo yo veo esta guía Tendremos que hacer como tres pasos fundamentales El primero de ellos es encontrar a Gara Después la construcción de un objeto que es la efigie espiritual Para lo cual tendremos que recolectar una serie de ítems a lo largo de todo Draenor Y por último ya sería la fase de encontrar y domesticar a Gara Así, en la primera fase, encontrar a Gara y saber dónde está Perdón, el mapa Vamos a ir a toda la zona de Draenor Gara se encuentra en la zona del Valle Sombra Luna Donde está la zona de nivel 100 Aquí el alto de Sokretar, ¿vale? Donde están los campos fúnebres Un poquito al norte de esa zona de nivel 100 Si esta zona de nivel 100 está en un alto Pues sería como en el Llano Este Si sois de la Alianza y habéis leveado por el Valle Sombra Luna Pues sabréis muy bien a lo que me refiero La fortaleza o la ciudad de la Alianza está por aquí por el norte Y entonces tenéis que ir al sur, aquí a los campos fúnebres En la parte de abajo de los campos fúnebres Justo antes del alto En donde está la zona de nivel 100 Encontraremos a Gara Y Gara nos pedirá una... Recrieremos unas vallas, ¿no? Como para alimentarlas Serán las vallas de las sombras Y para eso tendremos que ir a un NPC Que es la madre Omra Que se encuentren un poquito más arriba Aquí, justamente en los campos fúnebres Cogeremos estas vallas y se las llevaremos a Gara Después, la segunda parte Que digo que es la de recolectar una serie de ítems Pues vamos a tener que recolectar ítems En Goldgron, en Talador En las Cumbres de Arac, en Nagrand Y dos en Cresta de Fuego Glacial, ¿vale? En cuanto a Goldgron Tendremos que recolectar del Escarbador de la Karima La Asfigie Rudimentaria Después, en Talador Tendremos que recolectar Aquí por la zona del sur a mano izquierda De un legionario vincula sangre El cuenco de madera Después pasaremos a la zona de las Cumbres de Arac, ¿vale? Y por aquí, en la zona más del este En la cuenca de Setek De los profetas de Setek Nos pueden dropear el Incienso Ancestral Que será otro de los objetos que requeriremos Siguiendo con la zona de Nagrand Podremos decir que aquí En el Círculo Retos Un poco más al norte Por esta zona que estoy marcando Y un poquito más al sur Se encontrarán patrullando Maleantes Grito de Guerra Que nos dropearán la fruta pequeña Será el siguiente objeto Y en Cresta de Fuego Glacial Tendremos dos objetos Uno por aquí, por la zona del norte Que yo todavía no tengo descubierta, ¿vale? Y después otro por la zona de Grongar, ¿vale? Aquí ¿Qué encontraremos aquí? Pues por la zona que he mencionado del norte Encontraremos a Necrófilos Y estos nos dropearán la tela rota Y por último Aquí en la zona de Grongar Perdón Encontraremos a un mata gigante Señor del Trueno Que nos dropeará el hueso antiguo Juntando todos estos ítems Haremos clic derecho sobre la afija rudimentaria Y obtendremos la afija espiritual Con todo ello Volveremos otra vez a Valle y Sombra Luna Donde se encontraba Gara Entregaremos este objeto Y se abrirá una cinemática, ¿no? Como con un ser del vacío y tal ¿Qué deberíamos hacer entonces? Ya es la fase final La fase final De encontrar y domesticar a Gara Para lo cual tendremos que ir a la zona Que se encuentra entre las cumbres de Arak Y Valle y Sombra Luna ¿Cómo haceremos aquí? Pues mira Es esta zona justo, ¿vale? Aquí Aquí tendremos el cuchitril de Aketa Que será una zona de nivel 100 En esta zona de nivel 100 Encontraremos una serie de NPCs En concreto Se llamaban De forma vacío A Sombra Luna, ¿vale? Y esto nos droperá En la linterna del vacío Si utilizamos aquí La linterna del vacío Se nos pondrá un buffo Perdón Que durará una hora Y nos indicará Que estamos parcialmente vacíos ¿Qué os recomiendo? Que este buffo Dure una hora No lo utilicéis aquí Si no Lo utilicéis En el siguiente paso Que tenemos que hacer Que es volver otra vez A Valle y Sombra Luna Pero esta vez Por la zona de aquí Donde están todos los Elec Y que se puede farmear Bastante bien aquí Pellejo y tal Y encontraremos Un árbol así como reseco Pues justo cuando lleguemos ahí Haremos clic derecho Sobre esta linterna La usaremos Tendremos el debuffo De parcialmente vacío Y en este árbol seco Encontraremos Una daga Una hoja del vacío Interactuaremos con él Tendremos que matar Una serie de NPCs Que son como una serie De clama vacíos ¿No? Así oscuros y tal Y finalmente Cuando habiéramos matado Unos cuantos La cifra varía No es un número determinado Saldrá como el jefe De todos ellos ¿No? Sam Y una vez que Acabemos con Sam Saldrá un gara pacífico Y simplemente Lo tamearemos Si hacéis esta misión Con varios cazadores Saldrán varios gara Y cada uno Podrá tamear El suyo ¿De acuerdo? Que destacar De esta última fase Que durante todo el proceso De matar clama vacíos Va a aparecer Una gara Que nos va a ayudar En toda En toda esta Esta trama ¿No? Así que bueno Ya Habiéndolo explicado Todo aquí El esquema general Vamos a pasar A encontrar a gara En el valle sombra luna Así que me dedico Para allá Y ahora continúo grabando Bueno pues ya estoy aquí En el valle sombra luna Como podéis ver Mi posición exacta En el mapa Justamente En la esquina Inferior De los campos fúnebres ¿Vale? Y aquí he encontrado A gara Ahora estoy En la especialización De bestias Que es la La correcta Para poder iniciar Esta misión Hablamos con ella Y como estoy en bestias Pude interactuar Con ella ¿De acuerdo? Ahora mismo No pasaría nada ¿Vale? Y bueno Voy a Voy a encontrar En NPC A la madre Orran ¿Vale? Para conseguir Estas vallas De las sombras Está un poquito Más arriba Así que Vamos para allá Bueno pues Pues ya hemos llegado Mirad en el mapa Estoy en la parte superior De los campos fúnebres ¿Vale? Justo en el circulito De más arriba Y aquí vemos A la madre Omra ¿Vale? Vamos a limpiar Un poco alrededor Los diferentes NPCs que tiene alrededor Para poder así Acabar con ella Con más facilidad ¿Vale? Uf Estoy en nivel 100 Y me lo estoy cargando Como nada ¿Eh? Como si quesemos De un De un bocado De De mi Rilac Bueno Vale Y ya tenemos A la madre Vamos a darle Un poco Para el pelo ¿Eh? Vale Pues vamos allá Recursos Legados ¿Vale? No había matado Ya antes Porque claro No he LBAo Por aquí Y obtenemos ¿Veis? Las vallas De las sombras ¿De acuerdo? Así que ahora Vamos otra vez A hablar con Gara Vamos ahora ya Bueno Pues ya hemos vuelto A donde se encontraba Gara Como digo Abajo del todo De los campos fúnebres Y vamos a interactuar Y vamos a interactuar con ella Y vamos a interactuar con ella Mostramos Las sombra vallas A Gara Gara huele Y después te mira Expectante Vale No se percaya tu presencia Y continúo observando Con la mirada perdida Un lugar De la tumba cercana De acuerdo Bueno Pues ahora ya Que hemos hablado con ella Hemos interactuado Vamos a buscar El resto de objetos Ahora tendríamos que construir La efigia espiritual Y para ello Tendremos que ir Recolectando Los diferentes ítems De las zonas De Golgron Taladol Cumbres de Arac Nagran Y Cresta de Fuego Glaciar Así que Pues bueno Vamos a empezar Vamos a empezar Con el tema Bueno Pues ya estoy En las cumbres de Arac Por proximidad Es lo que he elegido Y aquí estamos En la cuenca Setek En la parte Del este del mapa Y bueno Vamos a empezar Buscando El incienso ancestral De los profetas Mira Ya nos ha caído Incienso ancestral Bueno Pues ya tenemos Uno de los ítems Vamos a por el siguiente Y creo que por proximidad Miré A A Talador Si Voy a irme a Talador Venga Ahora nos vemos Bueno Pues ya estoy en Talador Y aquí tendremos que buscar A los legendarios Víncula Sangre Para que nos dropeen El cuenco de madera Vamos para allá Ahí tenemos a un Legionario Víncula Sangre Mira pues ya nos ha caído El cuenco de madera Vamos a por el siguiente objeto Entonces Voy a ir creo que a Golgron Venga nos vemos allá Bueno pues ya ha llegado a Golgron Y más o menos En la zona del centro Aquí cerquita Del cañón de los Grons Y tal Podemos encontrar A escarbadores De la Calima Así que uno de estos Escarbadores de la Calima Nos podrá dropear El item que estamos buscando Que en este caso Es la efigie rudimentaria De acuerdo Vamos a ver Veis Nos ha caído la efigie rudimentaria De acuerdo Se combina con tela rota Hueso antiguo Fruta pequeña Incienso ancestral Y cuenco de madera Para crear una efigie De espíritu No efigie espiritual Es efigie de espíritu Vale Pues bueno Ya está Vamos a por los siguientes objetos En Cresta de Fuego Glacial Y en Nagrand Y después ya volveremos A hablar con Cara De acuerdo Venga Vamos a continuar Bueno pues ya estoy En Cresta de Fuego Glacial Y a ver Ahí Vale Estamos por esta zona Aquí del norte La fortaleza Aguja de Filo Al norte de todo Al norte de todo Encontramos el cementerio Estigma de Hielo Y aquí como veis Vemos los necrótidos Los necrótidos Son los que nos pueden dropear La tela rota Vale Así que Vamos a por ellos De acuerdo Aquí tenemos necrótidos Pues mira Ya nos han dado Dos telas rotas De acuerdo Ya tenemos el ítem No sé si Puedo coger un segundo Pues bueno Vale pues Ya tenemos otro ítem Vamos a por el siguiente Bueno pues Hemos llegado A Brongar Estamos en la parte Interna En el edificio Y he visto yo aquí Después de dar muchas vueltas Un mata gigante Señor del trueno Que es el que nos puede Dropear Este Este ítem Que estoy comentando Que estoy comentando ¿No? Aún se está recargando No puede 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 Vale Y veis Nos ha dropeado El hueso antiguo Que era el objeto Que requeríamos Bueno pues Ya tenemos Ya tenemos un objeto más Vamos Vamos a Concluir ya con esta fase de objetos Ya los tenemos todos Y ahora Tendríamos que volver Al valle de sombra luna A hablar con cara Venga nos vemos allí Bueno pues Hemos llegado a Nagran Y aquí en Nagran De los maleantes Grito de guerra Tendremos que encontrar La fruta pequeña De acuerdo Podéis encontrar Por debajo del círculo de los retos Donde estoy yo ahora mismo Delante de esta casetilla Y después también Por un poco al norte Norte Noroeste Más bien Del círculo de los retos Vale Vamos a ver Si ya este Nos lo dropea Y si no Pues buscaríamos A otro Pues mira Ya nos ha caído La fruta pequeña Un objeto más Y un objeto menos Para concluir Así que Vamos a continuar Con el siguiente Bueno pues Ya hemos vuelto aquí Al valle de sombra luna Con cara De acuerdo Y a continuación Vamos a ejecutar La efigie antigua Para que nos dé Esta efigie de espíritu Vale La hemos combinado Y ya tenemos La efigie de espíritu De acuerdo Coloca la efigie De espíritu Un segundo Tiempo de reutilización No tenemos que hablar Con ella Entiendo que Simplemente La tendremos Que ejecutar Y requiere tumba revuelta A tumba revuelta O sea Tenemos que ejecutar Aquí ¿Veis? La usamos Y aparece una cinemática Vamos a verla Gara Gara se ha incorporado Y esta es la madre Homra Ah Era su loba Cuando se corrompió Perdió la amistad El dios del vacío San Se llevó su alma Así que Gara Estaba llorando Como su antigua ama Nos da las gracias Por liberarla Y este es San Entiendo Pues nada Por lo visto Mato de agara Ahora Tendremos que Ayudarla Para ello Vamos a la zona Que se encuentra Entre las cumbres Y el valle Sombra Luna De acuerdo Esta zona aquí De nivel 100 Justo donde está El cuchillo de Akketa Para así Poder obtener La linterna del vacío Vamos para allá Bueno Pues voy Voy a por este De forma vacío Sombra Luna A ver si me dropea El ítem Que estamos buscando De acuerdo Vamos a ver Bien Me ha dado la linterna En el vacío De acuerdo Pues ahora vamos a continuar Con la misión En el valle Sombra Luna Vale No os he puesto el mapa A ver Estamos aquí De acuerdo Un poquito más abajo Del cuchillo de Akketa Si no habéis llegado A esta zona Podéis ir Por ejemplo A la cuenca de Sete Y pasar por este Porque hay un puente De acuerdo De esta zona A esta zona Que está un poco apartada Entre el valle Sombra Luna Y las cumbres de Arak Paséis por este puente Y enseguida Encontráis El punto de vuelo De acuerdo Así que Bueno Lo dicho Voy a continuar Con la misión En el valle Sombra Luna Bueno Pues ya estoy En el valle Sombra Luna Como veis Aquí en la zona Más del este Y el árbol Que comentaba Es fácilmente Identificable Es este árbol Que está Como seco Así que Vamos para allá Y haremos Clic derecho Sobre la linterna Para que se ejecute Este ítem Y bueno Para Hacer Para interactuar Con la hoja del vacío De acuerdo Voy a limpiar un poco Esta zona No puedo lanzar Ese hechizo Bueno Pues ya estamos aquí Todo está más o menos limpio No está la daga Pero vamos a Vamos a ejecutar Este ítem Para Poder verla Como veis Está aquí dentro Ha cambiado todo Vale Y ahora es cuando Deberíamos de De empezar Veis Me acompaña Una gara espectral Y Cargándonos A unos cuantos De estos En teoría Debería Aparecer Sean Que es el que Estamos buscando Uy Pues Parece que tienen Bastante Bastante vida Por lo que estoy viendo Sí, sí Tienen Bastante vida Así que Tenerlo en cuenta ¿Eh? Ese hechizo Aún no está listo Ese hechizo Aún no está listo Aún se está Recargando Aún se está Recargando Ese hechizo Aún no está listo Aún se está Recargando No puedo Luz De este Ese hechizo Aún no está listo No puedo Luz De este Ese hechizo Aún Aún se está Recargando Voy a acabar Con unos cuantos Que ya veis Que tienen Bastante vida Y cuando salga Continúo grabando ¿De acuerdo? Bueno Pues he estado Matando unos cuantos Y al tercero Me ha salido Sal Así que Vamos a por él Os recomiendo Que pongáis En el bindaje Una tecla Para retirar A la pez Y para Tamear A la pez Para que así No perdáis El tiempo Pues en cuestiones Como Como retirarla Y tal Y si os voy a perder Así que yo Ahora mismo Que lo estoy diciendo Voy a comprobar Que lo tengo Todo correctamente Tradición de bestias ¿Vale? Y fisicidad Vale De acuerdo Voy a ponérmelo así Para Para tenerlo Cerquita Y por si acaso Tard Tener la opción Vamos allá A forzar Que en teoría Tiene Tiene bastante Menos vida ¿Vale? No puedo lanzar Ese hechizo Aún Ese hechizo Aún No está listo No puedo Lanzar Ese hechizo Aún No puedo No puedo Lanzar Ese hechizo Aún Ese hechizo Aún Está listo Aún Se está Recargando No puedo Lanzar Ese hechizo Aún Ese hechizo Aún Ese hechizo Aún Está listo Aún Se está Recargando Aún Incentivamente Usar Disfacción Mágicamente Y Ya tenemos Aquí A Gaara Así que Vamos A A A A Amearla Estamos Domesticando A Gaara Y finalmente Ya tenemos Nuestra Bestia Espíritu Gaara Aquí concluye Esta misión Tenemos El Debuffo Por el Tiempo Restante Vale Era Una Hora De acuerdo Y Y bueno Ahora Seguimos Aquí en el Vacío Pero Ya Habríamos Conseguido Nuestra Pet Así que Nada Voy ahora A mi Ciudadela A disfrutar De ella En movimiento Y Y ahora Nos vemos Venga Pues nada Ya he vuelto A mi Ciudadela Y aquí estoy Con mi Bestia Espíritu Gaara Que Como veis Se ve Poquito Yo pensaba Que se iba a ver Más Pero han debido Cambiar La Skill Ahora La Skin Ahora Con la Expansión Porque yo había visto Algún vídeo De la Beta Y tal Y se veía Todo Como más Oscura Pero Bueno La verdad Es que Está muy Bien Es una Bestia Espíritu Que la Verdad Me gusta Bastante Así Como Medio Transparente Se da Un Aire Pues A Loque Y Tal Pero Pero Bueno Es un Logo Azul Espectral Como si Dijésemos Del vacío Por toda la Historia Y tal Así Que nada Espero Que os haya Quedado Clara La guía He tardado En tiempo Real Más o Menos Una Hora En Buscar Todas Las Cosas No Es Tanto De Acuerdo Es Buscar Los Objetos Y Tal Y El Tropeo Es Bastante Alto Así Que Nada Espero Que os haya Gustado Que Os Sirva Y Nos vemos La próxima Hasta Luego